Bueno, pues la verdad las cosas que estamos en este renglón, sí estamos sufriendo algo, las ventas han bajado, no son los tiempos de antes donde había mucho más movimiento, pero bueno, al fin y al cabo como empresarios y por nuestra naturaleza, pues tenemos que hacer una mil cosas para generar el movimiento económico y bueno, pues poder sostener la nómina, poder sostener todo lo que implica tener una empresa en el renglón inmobiliario, ¿verdad? Sentimos falta de circulante, meramente es eso, además de que debo decirlo también en este sector de nosotros, en el renglón que yo me dedico, pues ya hay mucha competencia y bueno, pues entonces tenemos que repartirnos el pastel entre mucho más empresas, pero bueno, yo creo que, como se dice, para todos sale el sol, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa, en el renglón inmobiliario donde yo estoy, yo estoy en la urbanización de traccionamientos, es decir, no en la construcción de vivienda, en tal tema, pues yo te puedo decir que en lo que es lo mío, que son, por decirte, en lo que es urbanización son 18 conceptos y en lo que es vivienda son 100 conceptos, entonces en lo que es lo mío, pues sí hemos tenido un aumento más o menos de un 30%, hablando en todos los insumos, de arena, grava, concreto y todo lo que implica tubería, más o menos ese es el renglón. Fíjate que realmente sí, aunque hay alternativas a través de las instituciones, yo creo que los jóvenes ahorita sí se encuentran en condiciones de desventaja para poder adquirir lo que es una vivienda digna, ¿verdad? Los que tienen Fonavir, quien tienen Fofiste, pues puede generar su adquisición de la vivienda. Ahí en ese renglón, pues si ellos están cotizando y cumplen con lo que establece la regla, claro que sí pueden adquirir su vivienda, ¿verdad? Fonavir